Mira nuestro bebé, tiene tanta hambre, realmente está hambriento Lo siento, no es para ti, disfruta tu comida con todos nosotros Los bebés toman su biberón de leche, es tan cómodo, tan delicioso Toma la senta hasta cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Mira nuestro bebé, tiene tanta hambre, pero está ocupado Cariño, esto es para ti, trata de disfrutarlo con todos nosotros Los bebés toman su biberón de leche, es tan cómodo, tan delicioso Toma la senta hasta cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Mira nuestro bebé, tiene tanta hambre, realmente está hambriento Antes de ir a dormir, come un poquito, disfrútalo un poquito Los bebés toman su biberón de leche, es tan cómodo, tan delicioso Toma la senta hasta cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Mira nuestra bebé, tiene tanta hambre, realmente está hambrienta Hacemosle algo de comer, tu leche es tan dulce, disfrútala tan dulce No te apures cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Es tan cómodo, tan delicioso Toma la senta hasta cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Mira nuestro bebé Tiene tanta hambre, realmente está hambriento, lo siento, eso no es para ti Disfruta tu comida, también con nosotros Otra vez beben su biberón de leche, es tan cómodo, tan delicioso Toma la senta hasta cuando crezca, no te apures cuando crezcas, no te apures cuando eres pequeño Mira nuestro bebé, tiene tanta hambre, realmente está hambriento, bosquegos y algo de comer La leche es muy pequeño, es tan delicioso, no te apures cuando crezcas, 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 no te apures kiedy Mira nuestro bebé Tiene tanta hambre, realmente está hambriento Un rato antes de dormir Tome un poco, disfrútalo un poco Los bebés beben su biberón de leche Es tan cómodo, tan delicioso Beberás en una taza cuando crezca No te abrures, eres tan pequeño Mira nuestro bebé Tiene tanta hambre, pero está ocupado Cariño, esto no es para ti Intenta disfrutarlo también con nosotros Esta vez que ves su biberón de leche Es tan cómodo, tan delicioso Beberás en una taza cuando crezca No te abrures, eres tan pequeño La, 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 la ¡Suscríbete al canal!